que el del señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. He aquí la esclava del señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y el verbo de Dios se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Infunde, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, para que los que habiendo conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu hijo Jesucristo, que por lo mérito de su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor, amén. Muy buenas tardes, queridos redescuchas que nos sintonizan por la noventa punto nueve, la mejor de esta generosa empresa del grupo RSN, que siempre nos ofrece estos espacios de reflexión, de consagrar nuestras vidas a la divina providencia, y de crear conciencia y sensibilizar el corazón, para tendernos la mano unos para con otros, para humanizarnos ante las carencias y necesidades de los demás, siendo solidarios con ello. Es triste y deshumanizante cuando el ser humano no tiende la mano a su hermano, que está enfermo, que está caído, que está perdido, que está llorando. Una sociedad así se deshumaniza, y nos hacemos la guerra unos para con otros, porque le estamos permitiendo al mal que atropelle nuestra grandeza, nuestra dignidad, y eso retrase los lazos y caminos de paz y de hermandad. Queridos hermanos, en la antesala de la vida de Jesús, que se deja arropar por el cielo, llenándose de Dios, nadie sabía quién era en verdad ese hombre que se acercaba al ya famoso Juan el Bautista para ser bautizado. Gracias. 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 y se pose sobre el elegido. Así que, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que quita tu enfermedad, el que quita tu tristeza, el que quita tus llantos, el que quita tus lamentos, el que quita eso que te ha herido el corazón nadie como él quita todos los males que te aquejan todo aquello que te hace caer en oscuridad todo aquello que te hunde como un pantano en la vida todo aquello en el que te sientes solo desamparada sin saber a dónde ir él es el que te quita esos males por eso tenemos que consagrarnos a este cordero pacífico manso humilde amoroso dócil por excelencia porque es el servidor tuyo y mío el que siempre está dispuesto a buscarnos el que siempre está dispuesto a curarnos el que siempre está dispuesto a llevarnos en los hombros de buen pastor si es el cordero de dios que quita el pecado del mundo el que te alivia el que te toma sobre sí el que te caricia el que te comprende eso el que siempre te cura con su perdón un perdón suave un perdón que no juzga un perdón que no condena un perdón que no te señala simplemente un perdón porque te ama porque te quiere porque quiere tenerte lo más cerca de su divino corazón porque es amor porque es amor y solo él te puede dar alivio y quitar tus males ningún hombre en este mundo te puede dar lo que él te ofrece que es la salvación la curación así que confía siempre en este cordero de dios el siervo doliente el que entrega su vida por ti el que su muerte significa la muerte de las muertes es decir el que vence todos los males y el que vence con su muerte el pecado del mundo conságrate al señor vive para dios él es ese divino corazón herido que no juzga es el que tiene en su corazón el gozo y la alegría de resucitarte de levantarte de abrazarte y de besarte porque es el viviente enamorado de cada hombre de cada mujer de cada persona que se vuelve a él él es él es el que siempre está ahí cuando la oveja sufre que eres tú y que soy yo y que va en tu búsqueda para rescatarte y volverte la alegría de estar con dios y la alegría nuevamente de convivir con tus hermanos decía santa teresa benedita de la cruz el señor porque había elegido el cordero como símbolo privilegiado porque se mostró incluso de ese modo en el trono de la eterna gloria porque él estaba libre de pecado y era humilde como un cordero y porque él había venido para dejarse llevar como cordero al matadero igual que el cordero tuvo que ser matado para ser elevado sobre el trono de la gloria así el camino hacia la gloria conduce a todos los elegidos para el banquete de bodas a través del sufrimiento y de la cruz el que quiera desposar al cordero tiene que dejarse clavar con él en la cruz para esto están llamados todos los que están marcados con la sangre del cordero y estos son todos los bautizados es decir a Jesús se le experimenta ahí ahí su presencia viva cuando nos sentimos que las travesías de la vida las encrucijadas de la vida nos envuelve el dolor nos envuelve el sufrimiento ahí en ese misterio está escondido el que ha resucitado el que tiene poder para vencer toda clase de enfermedad y dolencia ahí está ahí está Jesús contigo mirándote y con sus manos curándote y con su palabra liberándote de todo mal así que decía San Juan Pablo segundo en la liturgia eucarística se nos propone de nuevo el gran anuncio del bautista antes de la comunión el celebrante presenta a la adoración de los fieles la ostra consagrada diciendo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor dentro de poco también nosotros participando en el banquete eucarístico recibiremos al verdadero cordero pascual sacrificado por la salvación de el mundo así pues Jesús vino al mundo con una misión precisa liberarlo de la esclavitud del pecado cargando sobre sí las culpas de la humanidad de qué modo amando no hay otro modo de vencer al mal y el pecado sino es con el amor que lo impulsa al don de la propia vida por los demás en el testimonio de Juan del bautista Jesús tiene los rasgos del siervo del señor que soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores hasta morir en la cruz él es el verdadero cordero pascual que se sumerge en el río de nuestro pecado para purificarnos y para perdonarnos que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal nos muestre su rostro y nos alcance a todos la paz así que queridos hermanos qué tarea nos llevamos hoy qué significa para la iglesia para nosotros hoy ser discípulos de Jesús cordero de Dios significa poner en el sitio de la malicia la inocencia en el lugar de la fuerza el amor en el lugar de la soberbia la humildad en el lugar del prestigio el servicio es un buen trabajo nosotros debemos hacer esto poner en el lugar de la malicia la inocencia en el lugar de la fuerza el amor en el lugar de la soberbia la humildad en el lugar del prestigio el servicio ser discípulo del cordero no significa vivir como ciudadelas asediadas sino como una ciudad ubicada en el monte abierta acogedora y solidaria quiere decir no asumir actitudes de esa razón sino proponer el evangelio a todos testimoniando con nuestra vida que seguir a Jesús nos hace más libre y más alegre y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre hasta pronto